¿Qué tal televidentes de CNC Noticias? Estamos desde los estudios, aquí con un invitado especial, uno muy rumbero desde la ciudad de Bogotá nos visita, pero él realmente es costeño, pero ya 100% rolo, yo diría. Bueno, aquí está Humberto Pernet, quien nos visita para presentarse con su proyecto de Whiskey, DJ Whiskey. Bueno, él más nos va a hablar de esto. Si es que primero vamos a hablar de la banda como Humberto Pernet. La banda Humberto Pernet ya lleva bastantes años, casi 10 años en escena. ¿Cuál es el último álbum o qué están produciendo en el momento? Bueno, mire, ya llevamos 15 años de carrera, desde que se lanzó el primer trabajo. Ahorita tenemos un disco que se llama Siembra Sol Amor, que bueno, lo pueden descargar en Spotify, en iTunes, en todos los distribuidores digitales y bueno, estamos tocando bastante, empezamos el año ahorita, ven en varios shows en Bogotá y bueno, y por otro lado, preguntabas por DJ Whiskey, que es un proyecto que tengo yo como solista, como DJ, sí, donde hago otras producciones diferentes. El primer álbum se llama Space Champeta, tiene 7 canciones y es una combinación como entre Champeta, Top House, Moombatón, sí, una cosa ahí en la mitad y hago muchos mashups y cosas así. Entonces tengo ahorita pues esos dos proyectos, Pernet, que ya, bueno, mucha gente lo conoce y mi nuevo proyecto que es DJ Whiskey. Bueno, hablando de Pernet, este álbum nuevo tiene algunas canciones que tenemos el videoclip, que es en blanco y negro para que la gente ahorita, me imagino que en producción nos van a apoyar, para que nos hables de este videoclip que es Luna de Miel. Sí, claro, Luna de Miel, precisamente la canción ganó una Academy Awards ahorita a principios del año pasado y se ha estado moviendo bastante en muchas emisoras a nivel mundial y es una canción bien interesante, una canción de 7, 8 minutos más o menos, con un video bastante erótico, hecho por el director Ernesto Vientos en la ciudad de Bogotá, lo hicimos en, ¿cómo se llama? Este sitio excéntrico, que queda pues allá arriba donde estaba la Antequendama antes y se ve todo Bogotá desde arriba así súper lindo y actuó Elvira Lavey, que es una bailarina de burlesque, un artista súper interesante, Javiera Carvajal, que es una gran actriz también, Miguel Ángel Cantor y bueno, el disco está ahí, a la venta para que lo descalme. Si la gente quiere ver, pues también está en YouTube, Luna de Miel de Pernet, que es mi recomendado también de este día. Bueno, por último, ¿qué te ha parecido la ciudad de Pasto? ¿Cuándo piensas volver otra vez? Pues esa fue fugaz, ese es un toque de DJ Whisky, pero pues me imagino que pronto tendremos más tiempo en Pasto. Claro que sí, pues me encantaría, desde hace mucho tiempo me encantaría venir con mi banda pues para unos carnavales a Campasto y vivir los carnavales de blancos y negros pues con todas las de la ley, sería increíble. ¡Gracias!